Buen día, queridos amigos, después de escuchar Semijante Belleza, eso sí que era música y había un proyecto nacional y teníamos nuestra propia cultura, don Pedro Lauren, los dos pelos del tango, Pedro Maffi y Pedro Lauren, una época de oro, todos hemos sufrido y hemos cantado alguna vez a Murado, o como dos extraños, dos sangazos de ese extraordinario bambinoanista. Me tenés que escuchar a mí, después de escuchar a Lauren, yo voy a pedir que él te haga un pase después, porque si para qué le gustamos al borracho este, si pudimos seguir gozando de que si no te gira el alma, si no te hace llorar el alma del Jaime de un bandoneón, habría que seguir con el amigo Lauren. Pero bueno, hay mucha gente que a usted lo quiere y lo espera, Robeli, ansioso porque no hay muchos economistas del campo nacional y popular que algunos parece que tienen cocida la boca. Saben lo mismo que usted, pero no dicen las cosas que habría que decir. Hoy vamos con el presupuesto. No lo voy a interrumpir, métale los 10 o 12 minutos que nos quedan. Mira, el presupuesto del acumulado de los primeros nueve meses de este año demuestran claramente lo que quieren hacer en el 2025. La prioridad es pagar la deuda. Si nosotros le dijéramos a los oyentes, y no para amargar la deuda, que el presupuesto, el ingreso total acumulado fue 69,2 billones de pesos. Vos tuviste un gasto primario, si antes pagaron los intereses de 59,6 billones de pesos. Entonces quiere decir que vos tenés un superávit primario de 9,6 billones de pesos. Lo podríamos pasar a los dos y serían 9.600 millones de pesos. Es un presupuesto que se redujo con respecto al del año pasado, que no fue una maravilla, no es el presupuesto de los Kirchner. Es un presupuesto de ajuste que hizo masa, aún en pena, lo hemos hablado contigo a veces, en plena campaña electoral, se iban ajustando el gasto público, porque ese es el mandato, ajustar el gasto público. Con ese presupuesto ajustado de masa, del año 2022 y 2023, este lo redujo en un 30%, lo dicen ellos, no es que yo desplacione, ellos dicen que en términos contantes, en los 9 meses del año 2024, son un 30% menos del gasto público del año 2023. Y a su vez, yo te estoy diciendo, si hubiera un superávit primario, de 9.600 millones de dólares. De esos 9.600 millones de dólares, 7,2 millones de dólares, o sea, 7.200 millones de dólares, 7.200 millones de dólares pagaron de intereses, hasta el centenar. Y se habían quedado con un resultado financiero positivo de 2,4 millones, 2.400 millones de dólares. ¿Qué hicieron? Hoy, vimos un comunicado que hicieron ayer, por el cual el Tesoro de la Nación, esa plata estaba en dólares, en el Banco Central. Le compra esos dólares al Banco Central. O sea, nosotros tenemos reservas brutas, porque tenemos los adecinos, los encajes, los depósitos en dólares, pero las reservas internacionales son negativas. De las reservas brutas, saca 2.700 millones de dólares. Que dice que lo que acumuló hasta el 27 de octubre. Puede ser, porque se acumularon 2,4 billones. O sea, 2.400 millones de dólares que tenían acumulado en septiembre, puede ser que se han aumentado 300 millones de dólares más. Eso es posible. Y le sacó 2.701 millones de dólares al Banco Central con reservas negativas para pagarle a los bonistas en enero del 2035. O sea, le asegura el pago de los bonos global y bonar, que son ajustados por inflación y convertidos en dólares, que tienen vencimiento, vencen esos títulos en enero del 2035. Ganaron fortuna. Estos que compraron títulos ajustados en pesos y ahora se van a pasar a dólares, ganaron fortuna. Porque en los nueve meses la inflación, por ejemplo, fue 101,6% y el tipo de cambio, contado con liques, el tipo de cambio de salida, creció solamente de 22,8%. De 985 pesos a 1.225 pesos. Entonces, vos tenés que ganaron casi 80% en dólares y el gobierno se trata de sacar reservas del Banco Central con un superávit fiscal logrado a fuerza de... No hay prácticamente obra pública, ni siquiera obra de mantenimiento. Bajaron fuertemente el gasto de capital. El gasto de capital, el año pasado, que no fue ninguna maravilla, en la época, los químicos del gasto de capital representaban 12, 14, 15% del presupuesto. El año pasado fue 7,3% del presupuesto. En lo que va a existir, solamente gastaron 2,4% del presupuesto en gasto de capital. En transferencias a provincias, siempre fue 5,6%. El año pasado, en primera campaña electoral, fue 3,76%, un presupuesto 30% mayor. Este presupuesto 30% menor, solamente le transferían a provincias 1,5%. Vos tenés obsecuente como Jaldo y como Jalil que lo aplauden. Y les pasó ni siquiera el subsidio que necesitan para... Tiene la gente que se queja por el aumento del transporte, el aumento de la factura de gas y de electricidad. Ni siquiera el subsidio para que ellos puedan subsidiar a los provincianos. Ni siquiera eso. Las universidades, el año pasado fue 3,24% y este año 2,6% en un presupuesto que ya se había llegado a un 30%. Con los jubilados peor. En los jubilados el presupuesto fue un 41%, 41% y ahora en siquiera llega al 35%. Entonces, hacen, en vez de utilizar esta plata, este excedente que lo logran cayendo la obra pública, disminuyendo la transparencia de la provincia, disminuyendo las transparencias a las universidades, lo sufro en carnes propias por la remuneración que cobro. Cobro menos ahora que hace 40 años cuando empecé. Lo veo por las cosas que puedo comprar como le pasa a la gran mayoría de los empleados públicos. Bueno, en vez de aumentar la situación de los jubilados, por lo menos lo que peor le cobran, utiliza puede ser esos 2.400 millones de dólares para pagarle, no para pagarle, para asegurar el pago porque ya dio la orden de comprar de ese banco central y asegurar el pago, darlo como garantía, dejarlo como garantía, supuestamente lo van a depositar en un banco de Nueva York para pagar la deuda en enero del 2025. Esto que está demostrando, está demostrando que el gobierno de Javier se endeuda permanentemente y esa deuda es fundamentalmente con grandes corporaciones financieras, esencialmente las que conocemos, las que tienen seis, Mancatan, la capital financiera del grupo de los siete, de los siete países industriales, ya no del mundo porque los BRIC demostraron que hay otro mundo. Esto también pasado por Blarro, Vanguard, Fidelity, Pinko, Franklin Templeton, Gran Martí, Greylock, a donde se puede trabajar Sergio Massa, entre otros capitales menores que le siguen, porque estos son los que llevan la batuta y además ven que ganan fortuna y los siguen a ellos. Muchos de esos nombrados están en el país hace mucho tiempo pero se fortalecieron en octubre del 2016 cuando se entrevistó personalmente Larry Finn con el presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada. A esto sumale el decreto 846-2024 que permite hacer los cambios de los títulos de deuda. ¿Te acuerdas que el artículo 65 de la vieja ley de contraria? Ahora ley 24-156 de administración creancia decía que en una negociación de deuda podría mejorar dos de las tres condiciones. Esto es plazo, monto de pagar de capital y tasa en tres. Acá le sacan esta condición. O sea, y a su vez vos ves que que paga la deuda con la sed y el hambre del pueblo argentino y que en el presupuesto 20-25 el primer artículo dice que se cambia el orden establecido de los presupuestos desde que el país tiene presupuesto desde que somos nación argentina desde 1853 y el artículo primero dice que la prioridad es tener su prioridad fiscal que es su prioridad fiscal que estamos viendo para pagar la deuda. O sea, la prioridad es pagar la deuda. Tenemos su prioridad fiscal a costa del hambre y la sed del pueblo argentino para pagar la deuda. Y esa deuda se va a agrandar cada vez más. ¿Por qué? Porque esto es lo otro que están haciendo. Va a estar donde se baje la tasa arriba del país para que la Argentina vuelva a colocar títulos públicos en el mercado. Vuelva a colocar títulos públicos en el mercado. ¿Cuál es la garantía? ¿Cuál se endeudan permanentemente? ¿Cuál es la garantía que lo van a pagar a través del RIGI, a través del RIGI de incentivo de grandes inversiones? La van a pagar con nuestros recursos naturales, que no le pertenece al gobierno de Milagres, ni tampoco a nuestra generación, sino a generación sin generación argentina. Estamos hablando de petróleo, de gas, de agua potable, de agua pesada, de litio, de minería de raro, de oro, de plata, de cobre, de hierro. Se van a quedar con todo lo nuestro por uno para pedirte una deuda que jamás se investigó y que beneficia por la política del monto, de capital más interés, con interés cada vez más impagables. Recién contamos lo que ganaron en dólares este año, una inflación del 101,6%, los títulos ajustados en pesos se ajustan por inflación y el dólar creció solamente el 22,8%. un TRT enorme, una vicinita financiera enorme que le permite dar 80% de un dólar. Ellos tienen, como dijiste muy bien vos, ellos tienen un proyecto claro. ¿Y quiénes son ellos? Este capital financiero con base de Manhattan. Millet es un payaso, un payaso, Caputo, Caputo, Bausili, Pablo Quirno, el chileno porque nació en Argentina porque era hijo del agrado comercial de la embajada chilena en la época de la victoria de Pinochet, José Luis Daz, Vladimir Huermich que es el vicepresidente de la Constitución Central, todos ellos viven en Nueva York, en las afueras de Manhattan, en barrios exclusivos de Nueva York, todos ellos, todos ellos trabajan para estos grandes grupos económicos. Esta es la realidad del problema que tenemos. Nosotros, nosotros tuvimos muestras de heroísmo, el ejército inglés en 1806 y 1807 era el más poderoso del mundo. Habían derrotado en 1805 en Trafalgar al ejército español y francés que era el más fuerte de hace el mundo y lo habían vencido en Trafalgar. Eran dueños de los mares, dueños del mundo, sin embargo, fueron derrotados acá. Entraban 20.000 soldados ingleses y 10.000 murieron no con la bala, con el agua y la sed hirviendo del pueblo de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque tenían claramente identificado al enemigo. Acá nosotros nos identificamos ni le he hecho un payaso, pero es la mascarón de prueba del enemigo. No tenemos claramente identificado que el enemigo es el capital financiero y todos aquellos que se subordinan en esa política les cabe el artículo 29 de la Constitución Nacional. Son infames traidores a la patria. Sin embargo, nuestro pueblo, con dirigentes como Daer, como dirigentes, como el gallego que vos dijiste bien, seguro que mañana va a levantar el padre el gallego Roberto Fernández. Hoy se va a ver en la rosada con el ministro, con el gran corruptor, porque cuando lo van a dar siempre a Guillermo Franco, cambia la opinión. Pasó con los senadores, pasó con los diputados. Bueno, esta es la triste situación en la que encontramos. El pueblo no tiene conciencia de quién es el enemigo. ¿Quién es el ejército británico? Ahí quisieron destacarnos por las malas, después lo consiguió por la buena, con los río Avia, con los mitres. Esa es su historia. Ahora la repiten sin necesidad de pasar antes por la toma por la fuerza. La única forma que tenemos nosotros es claramente quiénes son los enemigos del pueblo. ¿Quiénes son los enemigos de nuestro pueblo? Y también muchos políticos que se hacen pasar como si fueran amigos del pueblo y son defensores del modelo de este activista que es el que están imponiendo. Muy clarito, Horacio, la verdad que te agradezco la síntesis. Yo te agradezco a vos, sí. Sabes que estoy en condiciones de hablar, pero te agradezco a vos siempre. No, 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 pero es que hay que decirlo y quedan pendientes ahí varias cuestiones porque la política aún la opositora no está haciendo lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque todas estas explicaciones que vos das es la política la que tiene que desnudar qué hay detrás de cada una de las medidas que toma Milei, Caputo y todo lo demás. Y no lo hacen y lo saben porque si lo sabe vos que lo trabajás y además que estás al servicio de explicarle a la política cuando te llaman vas lo que pasa es que siguen haciendo otro juego y eso es lo que va demorando y el pueblo no puede aprender las cosas que la política no le transmite y los periodistas no están para hacer eso porque encima confunden más. Por más que tengamos buena intención no es el periodismo el que va a resolver la construcción del proyecto. Gracias Horacio será hasta la semana que viene. Y sigamos escuchando un poquito más a don Pedro Laura eso era un país eso era conciencia social y había un proyecto nacional.